Hola chicos, ¿qué tal? Vengo a hablaros del último debate de supervivientes. Primero de todo, hemos de comentar que ya tenemos una nueva persona expulsada, la verdad que todo lo contrario a lo que yo pensaba que iba a pasar. Teníamos a Inoa, recordemos, como parásito sola en el palacito desde que se fue Rubén, el último expulsado fue Juan, y por lo tanto los teníamos a los dos allí conviviendo unos cuantos días. A Inoa y Juan, y la audiencia tenía que decidir quién de las dos personas iba a salir la expulsada. Yo creo que es interesante porque creo que a veces cuando creemos que algo muy obvio va a pasar, pues no pasa. Yo en este caso pensaba que Inoa, comparada con Juan, obviamente, no comparada por ejemplo con Marta Peñate, pero comparada con Juan, pues tenía un público más joven que le seguía, muchos más fans, mucha más gente que le puede votar más que a Juan, que a lo mejor hace una persona más mayor o que estaba desaparecida hace más tiempo, pues tanta gente no iba a votar por él. Pero sorpresa se da la vida y a Inoa fue la expulsada ayer durante el debate. Creo que, bueno, creo, no hace falta ser muy inteligente, pero ella tenía muchas ganas de salir. En cuanto le dijeron su nombre dijo gracias, gracias, gracias. Creo que Juan no se quedó del todo bien. Yo creo que a mí siempre lo he pensado, a mí, de lo de quedarse, ya es duro vivir allí, pero acompañado todavía, pero solo, me parece una locura. Las noches, la comida y tal, o sea, me parece una auténtica locura. Pero creo que Inoa se va muy contenta por cómo recibió la noticia, se va muy, muy contenta, con muchas ganas de comer, como decía. Y vamos a ver qué tal Juan con la soledad y haciendo vida de superviviente él solo. Entonces, por un lado tenemos a Juan y, por otro lado, ayer los grandes protagonistas, para bien o para mal, básicamente, fueron Alejandro, Marta Peñate y Tania. ¿Por qué? Porque sigue habiendo discusiones. Ayer vimos una discusión enorme entre Alejandro y Marta. Marta le llegó a decir que era, o no sé si era orangután o un cromañón, de alguna manera, como llamándole deartal, por cómo trata a Tania, por la relación que tiene, que si tiene una relación tóxica, que lleva cuernos, etc. Y aunque Alejandro al principio sí que estaba muy para arriba y luego se fue bajando, fue una discusión bastante fuerte. ¿Por qué se fue bajando Alejandro? Tengo una teoría. Y es que hay un momento en el que Marta saca una cosa que nosotros no tenemos ni idea, porque es verdad que yo, al menos, esos vídeos no los he visto. Y Marta se dice que se pasa el día Alejandro diciendo, quiero ir a apoyar a mi novia, quiero apoyarme a mi novia, mírame huelenme la mano porque voy a apoyarme a mi novia, o sea, cosas como muy desagradables. Y ahí Alejandro, yo entiendo que eso es verdad, porque Alejandro de repente baja el nivel en la discusión, dejan de insultarse, él se queda como en un segundo plano, como diciendo, me voy a callar porque si Marta sigue hablando voy a quedar fatal. Entonces realmente yo creo que, obviamente, Marta va a meter mierda, porque a Marta le gusta mucho esto, pero sí que es verdad que nos ha enseñado una parte de Alejandro, que a lo mejor por cámaras o por lo que sea, pues no hemos visto, y que la verdad que tampoco resulta muy agradable. Y Marta le dice una frase que es, ojalá mi novio no hable así de mí cuando yo no estoy delante. Entonces, seguimos viendo que tienen una relación súper tóxica, etcétera, 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 pero también esa relación está traspasando, y en el plató el padre de Tania y la madre de Alejandro también tuvieron una discusión que acabó también con la madre de Alejandro emocionada, porque realmente ellos, los padres, ven que se quieren mucho, ellos dos, pero realmente yo creo que todo el mundo, hasta un ciego, puede ver que realmente la relación es una mierda, que la relación es súper tóxica por parte de los dos. O sea, llega un momento que ella es por parte de los dos. El padre de Tania dice que todo el mundo me dice qué hace mi hija con Alejandro, cosa que entiendo, porque yo podría ser una de esas personas, y por otro lado, la madre de Alejandro dice que a ella también le dicen lo mismo de Alejandro, de qué hace Alejandro con una chica como Tania. Realmente, yo creo que no voy desencaminada a decir que esta relación no va a salir bien, no sé ni si va a aguantar el concurso, porque creo que está a la que va a explotar, porque si las palabras que dice Marta, que Alejandro dice sobre Tania, de me quiero follar, no sé qué, todo un día tal, Tania lo escuchara, yo no sé si Tania sí que en ese momento ya paralelía hasta aquí, no lo sé. Pero bueno, a todo esto, hablando de discusiones y de emociones, recordar que en el último vídeo comentábamos que la organización, a través de un sorteo y de un juego, me refiero que no era nada planeado, volvió a distribuir las islas, volvió a distribuir a los compañeros, y por lo tanto, aunque hay compañeros que sí que siguen juntos, hay muchos que se han separado, como por ejemplo Anabel y Yulet, que ahora están en diferente playa. Y hemos visto a la gente pasándolo bastante mal, cosa que yo puedo entender perfectamente, de verdad, porque creo que en una isla así, realmente el apoyo de tu amigo o tu amiga lo es todo. Y si además tienes una conexión especial, como por ejemplo Anabel con Yulet, que no sabemos si le gusta un poco más o no, o si es simplemente una lista muy fuerte, realmente ayer por ejemplo veíamos a Anabel muy muy tocada por la separación con Yulet, porque lo echaba mucho de menos, se decía yo le he prometido a él que lo voy a abandonar, que no voy a rendir, pero quería no rendirme con él. Entonces realmente sí que vemos, y también hemos visto a Marta bastante mal, Alejandro mal por nuestra contania, pero realmente sí que lo están pasando mal por esta nueva distribución a la que se acostumbrarán, obviamente, pero son unos días de pasarlo mal, sobre todo gente, como os decía, Anabel Pantoja, que ayer la vimos llorar y bastante desesperada por la situación. Y entonces, por último, tenemos unos nominados que no me gustan absolutamente nada, nada de nada, porque considero que son cuatro personas muy fuertes, cuatro personas protagonistas, y la verdad, preferiría que se fuera antes mucha más gente, que la verdad, ni estoy viendo ni me interesa absolutamente nada, antes que estas cuatro personas. Pero si no me equivoco, están nominados Kiko Matamoros, Nacho Palau, Desi y Marta. Fatal, fatal, porque no quiero por nada del mundo que se vaya Desi, no quiero que se vaya Kiko, no quiero que se vaya Marta, me está dando mucho juego, y tampoco querría que se fuera Nacho Palau. Ahora, también os voy a decir que, aunque no pensaba que iba a decir esto estas semanas, aunque Nacho Palau me estaba encantando y no me está disgustando tampoco, pero de los cuatro, creo que es la persona para mí más prescindible. Hace como varios días que lo veo mucho menos, y a Marta la veo mucho, a Desi la veo mucho. La veo mucho no significa solo que me pongan imágenes de ella, sino que me da chicha, que me da contenido, y creo que Nacho, bueno, pues, por lo que sea, ha sido menos protagonista, y ahora yo os iré a descartar, aunque, como os digo, me fastidia, porque creo que es una nominación muy jodida de cuatro grandes, creo que Nacho Palau podría ser el que tuviera más números para salir. De todas maneras, también pienso, yo ya pensando ya mucho más, que si Nacho se enfrenta a Juan, se quedaría Nacho, pero entonces, bueno, a lo mejor todavía tenemos la esperanza de que Nacho siga en el concurso, sin que abandone del todo, pero es que creo que los demás son imprescindibles en este concurso ahora mismo, tanto Kigo, como Marta, como Desi, o sea, creo que no podemos, no nos pueden faltar ahora mismo, tal y como está el concurso. Y dicho esto, nos faltan muchas cosas esta semanita, que tenemos muchas galas, pero como siempre, todo lo que pase, yo os lo contaré aquí, en Fórmula TV.